Muy buenas noches, caballero. Mi nombre es Lalo. ¿Le puedo tomar su orden? Sí, amigo. ¿Qué tienes de entrada? De entrada, caballero, tenemos la puerta, la cual también puede servir de salida. Tenemos una puerta a la izquierda. No, no, no. Hablo de comida. Ah, eh, perdón. Este, ¿tienes piernas de pollo? Eh, no, señor. Lo que pasa es que sí las tengo. Fíjese que esta de repente como que me chicotea. No, no sea mamón, no sea mamón. Perdón, perdón. ¿Tienes, eh, bueno, el pollo? ¿El pollo viene solo? Eh, no, caballero. Yo se lo traigo. No se preocupe. ¡Prua! Oye, eh, buenas noches, caballero. Dígame, ¿qué le puedo servir? Eh, nada más prueba la sopa, carnal. Estamos acá en... Ah, caballero, una disculpa por ética del restaurante. Yo no puedo tomar los alimentos de los clientes. ¡Prueba la sopa! ¡Prueba la sopa! Tú nomás prueba la sopa. ¿Tiene algún cabello? Yo se la... No, 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 no me la cambien. Prueba la sopa. Que pruebe la sopa. ¿Una mosquita? Una mosquita. ¡Prueba la pinche sopa! No le gustó el sabor, caballero. No, sí me... ¡Háblale al jefe, güey! ¿Algún problema aquí, señor? ¿Cómo está? Bueno, disculpa. Soy el dueño aquí del negocio, dígame. ¿Algún problema? No, le digo aquí al mesero, señor, que si podrían probar la sopa. ¿Podría usted probar la sopa? Mire, la política no nos permite hacer. Otro cabrón, la política, el mesero. Prueba la sopa, compadre. Es que no podemos, señor. Prueba la pinche sopa nomás, güey. Bueno, que ya veo. Ok, yo voy a probar la sopa. Nada más. ¿Dónde está la cuchara? ¿Está el pedo? Este cabrón no me trae la cuchara. ¿Cómo chingamos a comer la sopa yo, güey? Perdón, cabrón. No, perdón. Disculpe, saludo, güey. Te traje aquí porque dicen que cualquier platillo que pidas te lo pueden servir. Ah, la verdad no creo, es el norte, están bien rancheros. Aquí pura quesadilla de queso. Ah, no, para pescar las quesadillas sí llevan queso. No, es cierto. ¡Pide lo que quieras! ¡Ay, mi tía! ¡Oye, pide lo que quieras! ¡Pesero! ¿Cómo están, cabrón? Buenas noches. Yo soy el dueño aquí del negocio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El dueño nos va a atender con pocos. Qué bonita la salaja, eh. Sí, 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 salaja y encaja. Las salajas son como, pues hoy estamos y al rato quién sabe. Sí, ya ve cómo está el negocio. Oye, este, ¿a poco sí siento que aquí le varían de todo? ¡Claro caballero! Aquí tenemos lo que usted pida. Lo que se imagine, aquí lo tenemos. ¿Más exótico? ¿Qué hubo? Más exótico. Bueno, mire, escúcheme bien. Sí, sí. No quiero que me hagan fallar. Quiero un sándwich. Nada más un sándwich. ¿Puedes pedir algo más complicado? Sí, es un sándwich exótico. Déjame a mí. Ah, ok. Usted no se meta en mi sándwich. A ver, antes. No, porque si te metes vas a saber qué ha hecho. No, no, no. No, no, no. Eso sí. Me trae, por favor, un sándwich embarradito abajo de lentejas rellenas. ¿Lentejas rellenas? Lentejas rellenas. Lentejas rellenas. ¿Eh? Con costillitas de camarón. ¿Eh? Costillitas de camarón. No se le va a olvidar que hasta arriba una nacha, una nacha de nomo. Nacha de nomo. Ahumada. 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 No la quiero cruda. No, no, se la trago de Australia, nomo ahumada. Ahí está, ahí está. Ok. ¿Y usted caballero? Lo mismo que él. Lo mismo. Ahora que se lo traigo. Bueno, trae mi lonche, señor Patricio. Eh, va bien decidido, compadre. ¿Cuánto aquí sí te lo trae? ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea, calé. Cien bolas, cien bolas. ¿Diértele cien bolas? Sí. Ok. Ah, estás bien pobre. Sí, pues era el celote. Ya nomás. Ahora le va. ¿Eh? Un quinentón. Ahí va. No lo va a tener. No lo va a tener. Caballeros, con la pena, pero les vamos a quedar mal. Te dije, carnal. Señor, yo sabía que no iban a tener esa comida exótica. No, la comida sí había. Lo que pasa es que se me acabó el pan mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va. Ahí va.